Bienvenidos a los ronrones por VivoPlay. El primero lo titulo Un giro inesperado. Resulta que esta semana el presidente Nicolás Maduro aseguró que el país está listo para producir el petróleo que necesitan Estados Unidos y Europa ante la escasez de crudo ruso por la guerra en Ucrania. El mandatario aseguró que no se deben ideologizar las relaciones comerciales, algo muy diferente a la línea que marcara Hugo Chávez durante su presidencia, en la que inclusive llegó a ordenar la detención de los envíos de petróleo a territorio estadounidense y obligó a muchas petroleras a abandonar sus pozos y sin cobrar las millonarias deudas de PDVSA con ellas. Un alegre Maduro insistió que estamos preparados para firmar contratos y acuerdos con compañías energéticas del mundo, desde Estados Unidos hasta Europa. Maduro fue más allá de lo que se esperaba cuando dijo sobre el acuerdo firmado en México. Este documento es a nivel social. Se logró firmar el pasado sábado 25 de noviembre. Más allá de las diferencias, tengo que decir que Gerardo Blight es un hombre de honor. Y te afirmar, espero que lo cumpla. ¿Cómo que sigue privando el pragmatismo entonces dentro del chavismo madurismo? Pareciera que sí. Aunque usted no lo crea. Escuche bien. La superintendencia para la defensa de los derechos socioeconómicos, mejor conocida como la SUNDE, emitió una lista de precios, comillas, justo, cierro comillas, para 32 alimentos básicos. Pero luego de publicarla, sin tener apenas dos o tres horas, y sin ninguna explicación, la desaparecieron en menos de una hora. Es decir, un verdadero recule, sin decir siquiera si era un error o una corrección. Se hicieron los locos y nadie habló más del caso. Más allá de la presidenta del Consejo de Comercio, Tiziana Polesel, quien afirmó que la lista de precios se había hecho sin consultar a ninguno de los entes involucrados y tenía precios menores a los que pagaron los comercios para reponer los productos de los anaqueles. El gobierno había dicho que esta lista se había logrado tras una reunión con el sector agroalimentario, lo que resultó y se comprobó que era una mentira más del gobierno. Con esta acción, el gobierno madurista repitió su accionar de 2018, cuando ocurrió el desabastecimiento de productos que llegó al 80% según los registros de econométrica. Las mentiras del régimen de Maduro como que siguen teniendo patas muy cortas. Bueno, el excongresista republicano en Estados Unidos, David Rivera, del que nosotros venimos hablando y alertando desde hace más de cuatro años, fue detenido y acusado de trabajar ilegalmente como agente extranjero de Venezuela en los Estados Unidos. Este personaje recibió millones de dólares de un contrato que hizo con PDVSA en Estados Unidos que le sirvió para montar un esquema de lavado de dólares con aliados de Chávez y de Maduro. Recuerden que aquí denunciamos dicho esquema, en el que se reunió a través de una novia a empresarios, periodistas y políticos venezolanos. En Miami, para darles la medalla del Congreso americano y una bandera estadounidense supuestamente desplegada en lo alto del Capitolio. Lamentablemente, muchos cayeron por inocentes ante la oferta de una condecoración y bandera que se consiguen hasta en los mercados chinos. La alegría de los condecorados duró poco y ahora que salió esta decisión, tendrán que esconder esas medallas. Al destapar el caso de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Carmen Porras, conocida como la Dama de Hierro, por la severidad que demostraba en hacer cumplir la voluntad del régimen chavista madurista al ejercer presión sobre abogados y jueces para garantizar las decisiones y acciones siguieran de esa forma los deseos del gobierno. Esta señora Porras Estrada, oígame esto, entre 724 funcionarios del régimen que aparecen en los registros de empresas de la Florida, de ese número, según datos recabados por Armando Ifo y el Miami Herald, hay al menos 232 oficiales militares o miembros del Ministerio de la Defensa venezolano que abrieron empresas en Florida, y no hay que el imperio molestaba, bueno, el total de compañías cuyos propietarios o directores son o fueron en algún momento funcionarios de rango medio o alto en el régimen de Chávez o de Maduro llega a 700. ¿Son tantos los que se han ido a la porra al estilo de la magistrada Roja Rojita? Bueno, cerrando el programa nos llegan noticias frescas desde Argentina, donde la actual vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa conocida como vialidad, en la que se investigaron los contratos otorgados a empresarios ligados a la familia Kirchner que utilizaron el mismo método que implantó la empresa brasileña Odebrecht tanto en su país como en Venezuela, Argentina, Perú y otras naciones de América Latina y África. Los medios locales argentinos reseñan una frase de la sentenciada Cristina, la que dijo, no voy a ser candidata a nada, cuando me quede sin fuero métanme presa y agregó que condenan el modelo económico del peronismo, mientras que la fiscalía demostró que había un estado paralelo y una mafia judicial dirigida desde la casa presidencial, la Casa Rosada, por Néstor y Cristina Kirchner. Recordemos la relación de negocios entre personeros de los dos gobiernos, de Buenos Aires y Caracas, donde lo primero que estalló fue la famosa maleta de Antonín D. Wilson, que me tocó a mí dar el tubazo precisamente. Fueron los Kirchner, los maestros que replicaron en Chávez y el madurismo el esquema de corrupción que habían perfeccionado con aquellas imágenes del reparto de dólares del patrimonio público argentino, entre su masa y llegado. Recordemos esos videos y comparemos. Así que cerramos así los rurrones por hoy. Gracias por estar en sus casas, amigos. Con su permiso. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.